El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea... Y llegan los resultados de Telefónica este jueves y la historia se repite. Antes o durante la presentación de estas cuentas, Telefónica va a realizar un anuncio para intentar aderezarlas para contribuir a que reaccione bien en bolsa ante unas cifras que se esperan negativas por el impacto del coronavirus. Bloomberg adelantaba el viernes que Telefónica y Liberty Global están estudiando la alianza de sus negocios en Reino Unido. La operadora confirmaba ayer las negociaciones y se daba a entender que el anuncio se realizará pronto. Por fin una salida a O2, la filial en Reino Unido de Telefónica. Una salida diferente a esa venta que se barajó en el pasado para que la compañía pudiera hacer frente a la deuda. La deuda, por cierto, volverá a ser la protagonista en estas cifras de Telefónica y con ella el dividendo. Porque hace unas semanas Telefónica se marcó un órdago y anunció extraoficialmente que mantiene el dividendo. Ver si recula o no en este punto tan importante va a ser un aspecto clave de estos resultados. JP Morgan ha sido uno de los últimos en pedir a Telefónica que recorte el dividendo. Antes ya lo han hecho otros como por ejemplo UBS. Empeñarse en mantener la retribución al accionista en un momento en el que todo el mundo la está suspendiendo y en el que se entendería que hiciera lo propio es probablemente una temeridad.